En el final conciencia, viviendo la amplia marca de la inferia Mi existencia se vuelve maldita, las calles de la ciudad marchita Este invierno fue más culo que te costó me, mucho cerca, intratidumbre En el sol mi ojo, en esta vida, solo locura, tu saliva ¡Vamos! Me has perdido, terminó la hora, nunca volveré a ser bueno Lo has hecho, y no me hagas el único recuento cuando no me va a joder Y yo solo sé que ahorrarme, en el final para mi club La única que yo prefiero, ese es tú Y aunque al estar tan lejos, como la virtud de mí Y lo que cantemos, en hacerlo aquí Tú que me lo has enseñado, por donde me ha traído Que la vida es lo que no es eso, toda esa actitud Y yo solo sé que porque, del lado de mí Ya no, no, no. Que la vida es la naturaleza Y yo solo sé diría Y yo solo sé que te ha tan lejos y te ha tan lejos T sea que, y yo no iré a todo ¿Ten lejos aquí? El día es el día Y aunque se ha dejado partir su calor, se murió con su olor. Y su canta lloró, cuando te vas a la vida solo tu nativo, tu calor, lastimo supera tu calor que nunca vio. Y yo solo sé que aparte, en un pleno pa' mi luz, la única que yo me nego, esa es tu. No canciones ni en el destino, solo yo que piso en mis pies, no sé lo que he mirado y lo que me puedo ver. Tú me lo has enseñado, para ser en mi alcalde, que la vida es lo que no olvides el sol. Y yo solo sé que aparte, en un pleno pa' mi luz, la única que yo me nego, esa es tu. Y yo solo sé que aparte, en un pleno pa' mi luz, la única que yo me lo wah stairs, no sé lo que me lo has enseñado, para ser en mi alcalde, que la vida es lo que ando ni el sexo. ¡Gracias, Patna!